Hola, buenas tardes. Yo soy el Dr. Daniel Suárez Flores. Soy cirujano general y gastroenterólogo. Veo problemas de tubo digestivo y veo problemas de cirugía también, especialmente hernias de la pared abdominal, donde tengo vasta experiencia. Me encuentro ubicado en Especialidades de aquí de Médica Campestre, que es a un lado de la cafetería. Me pueden localizar en mis redes sociales, en Facebook, Dr. Daniel Suárez Flores, y en Instagram, Daniel Suárez Flores, donde será un placer atenderlos. Gracias.